This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo This is the rhythm, all the night Toda la noche rompemos All the night All the night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni son nai No Sin estilista luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco white A la Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh, lo que se ve no se pregunta Na Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby Extremo, 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 extremo This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick, I need medical Rooftop I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Don't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm 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 Of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby, ten nights like fuego We about to spend the dinero We part it to the extremo Baby This is the rhythm Of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Of the night Baby, ten nights like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We part it to the extremo Ritmo You like that space?